En este verano descubrí las últimas tendencias y las mejores promos, por supuesto, en Wanama, en sus dos locales, del Shopping El Portal y en su nuevo local del centro, en Mendoza 590. En este verano, vestite con Wanama. Nosotros ahora cerramos el show on del día de hoy con muchísimo más del 7 de Tafí del Valle. La verdad es que nosotros veníamos con el auto y ya estaban saliendo un montón y vemos que hay un montón de gente acá. La verdad es que fue muy buena la convocatoria, me encanta. Tengo que, en el público, digamos, en general, lo que a mí me llamó la atención es que había muchas mujeres. Entonces, ¿qué hice yo? Fui y pregunté, chicas, ¿ustedes vienen a ver el rugby como deporte o a los jugadores? ¿Qué me pueden haber contestado? No, las dos cosas. ¿Pero entendemos algo de rugby o no? Yo no, yo vengo directamente a ver los jugadores. No, la verdad, a los jugadores de rugby. No, no. No las veo muy en la cancha, en el borde. En ese orden. Rugby y de paso a los chicos. Me contaron mis amigas que siempre iban a los partidos de rugby. No, en realidad creo que sí. Creo que la mujer no tiene idea de rugby, pero es bueno. ¿Qué se le... No, es un rugbyista. Aparte, se la pasan dando vueltas. Claro. Nunca... Es un gol por ahí, ¿entendés? Final. ¿Vos qué opinás? Y mirá, o sea, vamos, la excusa del 7. O sea, todo el mundo viene y dice, vamos a ver el rugby. Pero seamos realistas. Están todos caminando alrededor. Sí, lo que menos hacen es ver el rugby, seamos sinceros. Pero todas las mujeres, tío, ¿no? Sí, las mujeres están... Y seguramente el 90% de los jugadores. Claro, porque dan vueltas, dan vueltas, ninguna. No entienden nada. No entienden nada. O sea, el partido está allá y ya están mirando para allá. ¿Cuál es el equipo que más robó corazones acá en el 7? El equipo de Salta está bastante bien. Vos ya lo tenés ahí. Claro, ¿eh? Bueno, está todo bien. Bienvenido sea. Claro, las puertas abiertas. Las chicas como que se entretienen viendo a los jugadores. Pero seguramente no les darán bola hoy a la noche, a la fiesta. No sé. Entonces, ¿quién queda quedamos nosotros? Claro, quedamos nosotros. El vuelto, digamos. Estamos ahí presentes. Entonces, ahí le digamos algo. Claro, o sea, digamos, después... Seguro que alguna no va a enganchar y ahí le digamos... Y ahí como que se siente mal y uno la consuela. Bueno, pero igual no te convenía porque se iban. Claro, son flacos de afuera, no los va a ver nunca más. Igual el rugbyista gana bien. Sí, hay de todo. Yo ya no soy más jugador, así que esa parte ya me pasó. Estar en la situación de los jugadores hoy es... Da un poco de envidia. Sí, bueno. Ya se nos pasó el cuarto de hora, pero la verdad que está bueno. Tenía que ver un 7 de hockey. Estaría bueno. Hay que imponer eso. Hay que empezar a organizar un 7 de hockey y ahí se va. Hablaremos con Salustián, con Martín. No, no, aposta, aposta. 7 de hockey me parece una de las mejores ideas del momento. Yo me voy a dedicar a buscar el equipo de Salta. Voy a dar una información, pero sin entregarte así, tan así. Entre muchas mujeres que pregunté, me dijeron que el equipo de ZUMAC... Claro, era como lo que estaban ahí arriba, sobre todo Mercedes. Voy a dar una información, pero sin entregarte así. Celeste, ¿estoy autorizado para hacer eso? Totalmente. Yo te doy la autorización para que le consigas un novio salteño en Mercedes. ¡Felicidades! Ah, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos. Hace mucho que venimos a este 7 y primera vez que me toca salir campeón a mí. Y bueno, muy contentos, digamos, con Luchi, que salió mejor jugador. Y bueno, muy contentos y esperando la noche. No, muy contentos. La verdad que el seleccionado viene hace muchos años a este 7. Siempre llegó a la final y esta vez se nos dio. Por fin se dio a ver. Por fin se dio. Yo le digo que recién antes, mientras que ustedes estaban jugando, yo me puse a hablar con un par de chicas que estaban acá mirando el 7 y mi incógnita era la siguiente. Si venían a ver el rugby o venían a ver a los jugadores rugby. Y le digo que no tan solo ganaron ustedes el premio como mejor equipo, sino que también entre muchas mujeres que pregunté, me dijeron que el equipo de Schumach, claro, era como lo que estaban ahí arriba. Para Mercedes, aquel equipo de Salta va a tu búsqueda esta noche en la fiesta. A Mercedes, a Juanita. Las promotoras de acá, de su equipo, ¿qué tal? Ah, una belleza. Son muy bonitas las tres. A mí me gustaría un festejo de ustedes con las promotoras y con eso se damos la nota. ¿Puede ser o no? Esperá, esperá. Tenemos un festejo de la moticha. ¿Aquí tiene un trencito gay? No, lo que ustedes quieran, un abrazo colectivo, lo que ustedes quieran. Abrazo colectivo. Bueno, va así y así, festeja el equipo de Santa. ¡Cale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Suscríbete al canal! Si sentís que la música te llama, vení a Llama Music. Las mejores marcas y la mejor calidad en sonido e instrumentos profesionales. Llama Music. Mendoza 654. Galería La Gaceta, local 3. En este verano vas a encontrar las mejores marcas con un 30% de descuento en Lado B y con un 20% de descuento en Marea. Ya sabes, en este verano no dejes de pasar por Lado B y por Marea. Nosotros, gente, volvemos a encontrarnos la semana que viene aquí en Show One con toda la movida desde la costa y, por supuesto, desde Mar del Plata. Acuérdense, miércoles 23, 30 horas por Canal 12 de CCC. Hasta entonces, muy buena vida para todos ustedes y nos vemos la semana que viene. ¡Chau! Chau! 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 Chau!